Bonjour tout le monde, je m'appelle Francisco et bienvenue dans un nouvel video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Estoy muy contento de tenerte una vez más en una de mis clases de francés. El día de hoy retrocederemos un poquito en la línea del tiempo y comenzaremos a hablar en pasado, pero no te preocupes, no va a ser nada complicado. Te voy a explicar cómo es que funciona e introduciremos lo que es le passé récent, el pasado reciente, o sea, una cosa que se acaba de hacer hace unos momentos. Primero y como siempre, analizaremos lo que es un diálogo. Te aconsejo que pongas atención a lo que es la traducción que estará en la parte inferior de lo que es el texto para que así te quede más claro en qué contexto podemos utilizarlo en español. Este tipo de pasado en español se utiliza, por ejemplo, cuando decimos yo acabo de llegar, yo acabo de comer, yo acabo de cortar o también cuando decimos yo vengo de... Yo vengo de comprar, yo vengo de vender, yo vengo de barrer. De hecho, dependiendo mucho en la zona geográfica en la que te encuentres, sería la traducción. Pero bueno, una de estas dos frases puede aplicar, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. De cualquier manera, en español es el mismo sentido. Ambas indican una acción que recién se acaba de hacer dentro del pasado. En este diálogo, atención, porque A significa una persona y B significa otra persona. Queriendo decir con esto que hay dos personas que intervienen en esta conversación. Bonjour, ¿cómo te vas? Bonjour, ¿cómo te vas? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de manger. Et toi? Je viens de manger. Et toi? Je suis avec mes parents. Nous venons de faire le ménage. Je suis avec mes parents. Nous venons de faire le ménage. Ah, ma mère vient de faire le ménage aussi. Elle est très fatiguée. Ah, ma mère vient de faire le ménage aussi. Elle est très fatiguée. Bof, nous sommes très fatigués aussi. Nous sommes très fatigués aussi. Entonces, ahora lo que tú puedes ver que está en negritas es el pasado reciente. Para este pasado utilizamos un verbo auxiliar y también utilizamos un verbo al infinitivo. A esas alturas imagino que ya estás familiarizado con lo que es este tipo de estructuras, pero no te preocupes, te voy a explicar paso por paso. Te recuerdo que le passé raison se utiliza para una actividad que se acaba de hacer. En relación al contexto también, porque algunas veces puede significar algo que tiene días que se hizo, o que tiene tal vez semanas que se hizo, pero bueno, en relación al contexto, ustedes entenderán cuándo es que aplica. Ahora vamos con la estructura. Comenzaremos con la conjugación del verbo venir, que es el verbo que utilizamos como auxiliar. Yo vine, yo vine, tú vien, tú vien, tú vien, Él vien, hij viene, él vien, On vien, on vien. Nous venons, nous venons. Vous venez, vous venez. Ahora pasamos a lo que es la estructura. Primero y como siempre no olvides que en francés tenemos que poner nuestro pronombre personal al principio de la oración. Después colocamos nuestro verbo venir, que es el verbo que te acabo de dar hace un momento. Enseguida colocamos lo que es la partícula de. Ojo, esto puede ser de o puede ser de apóstrofe si la siguiente palabra empieza por vocal. Siempre ten esto en mente. Y te doy algunos ejemplos con los pronombres personales que aplica. Je viens de manger. Recuerda que la pronunciación es de. Ahora, en la siguiente tenemos tu viens d'etudier. Ahí el d'etudier se escucha un poquito más golpeado porque de hecho sería de apóstrofe, ya que étudier empieza por vocal. On vient de travailler. Nous venons d'écouter. Vous venez de marcher. Elles viennent de sortir. Y ahora te voy a explicar algunas preguntas que tú puedes hacer y cómo poderlas responder. Pero esto depende mucho del contexto y lo que tú quieras decir. Como siempre, te aconsejo buscar vocabulario si es que lo necesitas. Puedes utilizar más recursos de internet. No hay ningún problema. Qu'est-ce que tú vienes de hacer? Et c'est qu'est-ce que se traduce como que. Tu vienes de faire. Vienes de hacer. Que vienes de hacer? O también puede ser que acabas de hacer. Y ojo con la manera de responder. Y ahora pasamos a preguntar lo que una tercera persona acaba de hacer. Ojo con la pregunta. Qu'est-ce que ta mère vient de faire? Qu'est-ce que ta mère vient de faire? Aquí el ma mère está sustituyendo a el pronombre personal él. Es como si dijésemos él vient de. Pero en lugar de decir él, decimos ma mère vient de. Ma mère vient de cuisiner. Ma mère vient de cuisiner. Y ahora para no estar repitiendo a cada rato ma mère, ma mère. Ahora lo cambio por él. Él vient de faire de l'exercice. Él vient de faire de l'exercice. Él vient de faire la lessive. Él vient de faire la lessive. Y atención con el pasado reciente. Normalmente no es tan utilizado. Bueno, si se utiliza, pero depende mucho del contexto. Recuerda que es para una acción que se acaba de hacer. Una acción que tú acabas de realizar. Es importante que lo tengas en mente. Porque para esto funciona el pasado reciente. Como su nombre lo dice. Es algo que acaba de pasar. Y algo que tú o una tercera persona acaba de realizar. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Pero recuerda que el idioma siempre es practicarlo. Entre más lo practiques, más oportunidades tienes de aprenderlo. Y te aconsejo que veas series, escuches música, escuches tal vez noticias. O en este caso que leas cosas de tu interés. Nos vemos hasta la próxima. Ale, chau, chau, chau.